Tengo un alma enamorada, no más de pensar y corazón De soñarte noche a noche, dueño de tu amor Tengo un alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me ligues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dice tu corazón, ¿tiene otro amor o tiene otro cariño? Dí, dice no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me ligues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dice tu corazón, ¿tiene otro amor o tiene otro cariño? Dí, dice no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti El alma enamorada, raza, salud, bendiciones, puro pa'lante Qué chula de pieza